Continuamos con más noticias, El Salvador fue sede de un encuentro en el que jefes de la Interpol hablaron del combate a las pandillas, un problema que enfrentan varias regiones de Latinoamérica y Europa. A continuación la nota. Las pandillas se expanden fuera del país y del continente representando una amenaza que buscan frenar los representantes de Interpol de diferentes partes del mundo. Para definir la ruta y los mecanismos a seguir se reunieron en el occidente del país durante 72 horas, donde se abordaron temas como la captura de Efraín Cortés, cabecilla de la MS-13, quien sería el responsable de crear células de la estructura criminal en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos, cuyo presidente les ha declarado la guerra. Los encontraremos, los arrestaremos, los encarcelaremos y los deportaremos. La operación Jaque y Cuscatlán ejecutadas en el país han sido claves para el jefe regional de Interpol en Sudamérica, quien señaló que para combatir las pandillas se debe golpear el brazo que es financiado a través del miedo con el cobro de la extorsión. Es que en la medida que se ha atacado la estructura financiera de las organizaciones, las organizaciones se debilitan. Cada delito hay que separarlo e investigarlo de manera tal que cada delito nos lleve a los culpables. Por lo tanto no hay una medida única que sea común y transversal a todas las cosas. De la parte después del dinero es donde nosotros también, es un área que históricamente se ha dejado muy de lado y que queremos hoy día empezar a integrar en las investigaciones. Uno de los retos de los países donde operan las pandillas es la coordinación y el intercambio de inteligencia, sin dejar de lado los programas de prevención de la violencia. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.